Hoy como mañana me consiente y me vengo a decir una vista como morir si la desplorio no son muchas mujeres si la desplorio no son muchas mujeres me acompaña que todo el mundo dice a las escondidas ¿sabéis qué es? que no te amanece a las escondidas como un mundo grande ¿cómo dice? a las escondidas cada tarde si la desploría si la desploría si la desploría a escondidas toda la tarde que no te amanece que no te amanece que no te amanece a ver si hay alguien que por acá me acompaña acá alguien ¿sí? bien y vamos a estar ellos a estar en la presentación de todos ustedes esto y dos divinas ¿no? y si es que te quiero no перекos interruptor si me encanta las palabras de los que te empiezan por lo que es que nos tengo Un amor como el mío se puede acabar como una tierra en un río Un amor como el mío se puede acabar como una tierra en un río Y no se puede quedar porque se ha hecho un duelo Y que se entregar como una tierra en un río A ver, ¿qué es lo que decís? Suena el tesoro, la mujer, su sueño y yo Yo les diría, no sabré, síguete, mi amaré Hay un vuelto de la casa, ¿por qué? Muchísimas gracias a la mamá Entonces dice más o menos así Un amor como el mío se puede acabar como una tierra en un río Si me vengas ahora, no seré capaz de ser de ti Mi cadena está tomada, te enseñaste a mirar a perder de ti Porque atrás de mi piel a mi piel Y tu boca de mi piel Y la base de tu mente de la piel Con tu espalda en la ropa Y ahora me vengas como si fuera yo Yo cualquier cosa de encontrar Y esto interesa en seré repetir Y esto interesa en seré repetir ¿Qué es lo que decís? Mi cuncana Vengas ¡Eres lo mejor de mi pasado! ¡Eres tú! ¡Hace bien! Él es enamorador, Él es tu, Él es tu, Él es tu, Él es tu, Él es tu. Él es tu, Él es tu, Él es tu. Él es tu, 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 Él es tu. ¡Gracias por ver el video!